Por primera vez voy a curar esta cazuela de barro. Ya tenía mucho tiempo que tenía ganas de una cazuela de estas y pues no se había llegado la oportunidad y hoy me la compré. Yo nunca he curado una cazuela de barro. Mi mamá dice que se curan con cal, pero la verdad no tengo cal. Así es de que cuando compré la cazuela me encontré una señora en la tienda y me dijo ¡Ay, qué bonita! Yo también tengo una igual. Y le pregunté que cómo la había curado o curtido. Y ella me dijo, no, dice yo la curé con sal. Entonces le pregunté yo cómo le pongo la sal y ya me dijo ella que pusiera sal de grano en la cazuela y ya que haya puesto la sal de grano en la cazuela, le ponga agua, la ponga a hervir. Y pues aquí ya hice lo que ella me dijo. Y pues aquí estoy revolviendo para que la sal se integre en el agua y toda la cazuela agarre lo que es la sal con agua. Y pues lo vamos a mover durante un minuto o mientras se está disolviendo la sal. Ya que se disolvió la sal, la vamos a tapar para que el mismo vaporcito agarre también lo que es la tapadera. Y pues aquí ya pasó el tiempito de que irba. Y aquí lo que vamos a hacer también, vamos a lavar lo que es la tapadera. Y tú la puedes hacer de la manera que tú quieras. Si tú tienes otra manera de hacerlo, pues qué bueno, ¿verdad? Yo es la primera vez que lo hago. Y la verdad, como dije al principio, no tengo cal. Así es de que esta fue mi opción, hacerlo con sal. A mí me gustan las cazuelas de barro, las ollitas. Nunca había tenido una vajilla o una cazuela. La primer vajilla que yo tuve de barro fue cuando era pequeña. Mi mamá nos había comprado un jueguito de té de barro. Y ya que terminé de echarle agua a la tapadera, también le voy a poner a las orillitas de la cazuela. Si se te tira el agua, no importa. Ya después limpias la estufa. Y pues aquí, miren, le estoy poniendo a todo alrededor. Le quise poner con la mano, pero créanme que está súper caliente. Y pues ya terminé de darle todo alrededor y es hora de tirar el agua. Y aquí ya quedó lista la cazuela para usarse. Aquí vamos a freír unos frijoles bien ricos, bien sabrosones, bien mexicanos.